Aquí vemos la bandera de México y el Poder Judicial de la Federación. Acá de este lado, donde dice el sol y todo eso, está el Soriana Plaza Fiesta. Acá está el McDonald's, vamos a entrar al HIV. Y vamos a llegar a lo que es el periférico. Si tú le das derecho, llegas a la sexta. Si tú le das a la derecha, vas a la Laura Villar o puedes llegar a la playa de Baclac. Si tú le das a la izquierda, llegas a Sendero, también puedes llegar a Guadalm. Ahí se ve gente cruzando el puente peatonal, porque esta zona creo que es la que tiene más tráfico, por las tiendas que tiene. Aquí vemos este carro sin placas. Por aquí también hay un Coppel. Y aquí podemos ver el poderoso taxi. Y el Soriana Plaza Fiesta otra vez. Ya está tardando el semáforo. Sí, aquí se tarda. Paisaje. Ah, ya se puso en verde. Ah, ya se puso en verde.